Bendiciones para todos en el nombre maravilloso de Jesús. Bendiciones para todos en el nombre maravilloso de Jesús. Bendiciones para todos en el nombre maravilloso de Jesús. Mi héroe es el único capaz de llenar corazones de paz. Cuando hay necesidad en la sala de un hospital. Mi héroe es el único capaz de cambiar de muerte por vida Y hacer un trozo de cielo lo que antes era una ruina Reírse con un niño, llorar con un anciano Comer con un mendigo y sentarse en el palacio Reírse con un niño, llorar con un anciano Comer con un mendigo y sentarse en el palacio Cristo es mi héroe Cristo es mi héroe Eh 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 ¡Gracias! Héroes de papel Movidos por tinta Parece que vuela Pero no tienen vida Convencen al mundo Con discursos de paz Pero eso es mentira Superman jamás pudo volar Pero en mi mundo Cristo es mi héroe Y ese sí que vuela Y él nunca muere Si le das la mano Él te hará volar Por encima de todo Lo que te hace llorar Mi héroe es el único capaz De llenar corazones de paz Cuando hay necesidad En la sala de un hospital Mi héroe es el único capaz De cambiar muerte por vida Y hacer un trozo de cielo Lo que antes era una ruina Reírse con un niño Llorar con un anciano Comer con un mendigo Y sentarse en el palacio Reírse con un niño Llorar con un anciano Comer con un mendigo Y sentarse en el palacio Cristo es mi héroe Cristo es mi héroe Cristo es mi héroe Cristo es mi héroe ¡Suscríbete al canal!